Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van, marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Como la frente marchita a las nieves del tiempo, platear en mi cielo. Sentir que es un sombro la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra que busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Gracias. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que nubladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el ruido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza libre que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves desde el tiempo Con la tearon diciendo sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez ¡Gracias!